La política de hostilidad permanente y de bloqueo del gobierno de los Estados Unidos es la principal causa de las dificultades de nuestra economía. No tengan dudas de esta realidad, aunque el enemigo invierta millones de dólares y mucho esfuerzo para ocultarla. La secundan algunos que actúan contra su propia patria, ya sea por afán de lucro o simplemente por espíritu de ciervos. Otros dejan confundir por sus mentiras y en cierta forma le hacen el juego inconscientemente agobiado por las dificultades cotidianas. Con estos últimos no podemos perder la paciencia. Debemos escucharlos, explicarles hasta convencerlos con la poderosa arma de la verdad. Ok, esta es una parte muy importante, muy, muy, muy importante de esta intervención. Aquí Raúl Castro nos está diciendo. Nos está enumerando el grupo de personas a las cuales tienen algún tipo de enfrentamiento con la realidad actual de Cuba. y va desde los que tienen una invasión, bombardeo, ataque, o sea, la forma más virulenta y también también menciona en ese grupo de personas, en ese grupo a personas las cuales la situación, la precariedad, el agobio, el agobio del cual yo tanto he hablado y me he referido en diferentes directas, ese agobio, el cual yo creo que cada uno de nosotros, los buenos cubanos, tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para que ese agobio desaparezca, desaparezca de la realidad del cubano. Pueden haber problemas, pueden haber situaciones, pero el agobio, cuando una persona se siente agobiada, que ya no da más, que ya no da más, cualquier cosa le va a parecer bien, cualquier cosa le va a parecer mejor. Inconscientemente, guiados por ese agobio o a través de ese agobio que no los deja pensar adecuadamente, no los deja actuar adecuadamente, son capaces de hacer cosas que en otro momento, en otras condiciones, que las personas jamás hubieran hecho. Y a ese grupo se refiere Raúl Castro. Que con esa gente hay que ser pacientes. Hay que hablarles. Hay que convencerlos. Pero lo más importante también es que está dejándonos saber que incluso esas personas están incorrectas. Pero los clasifica, los separa, los aparta de ese grupo malvado, maquiavélico, cipallo, anexionista, anticubano, antipatriota, que piden, piden para acabar con aquello, desde un portaaviones, pasando por un bombardeo, hablando de ayuda humanitaria y de intervención humanitaria, hasta hacer actos delictivos, sabotaje, terroristas en territorio cubano. Los aparta, los separa de ese grupo. Porque son personas que el agobio los ha conducido a eso. Y en ese grupo hay revolucionarios. Hay personas patriotas. Hay personas que están afines con el proceso, con el sistema. Pero el agobio, el agobio diario que existe en Cuba, porque en Cuba hay un agobio, hay mucha gente que está agobiada. Porque parte del propósito del bloqueo es agobiar al cubano. Cuando ustedes escuchan en estas directas personas que dicen que sí, que lo que hace falta es más bloqueo, lo que están buscando es agobiar al cubano. Agobiarlo. Unos tienen la posibilidad de escapar del agobio. Otros quieren seguir viviendo en Cuba porque tienen todo el derecho del mundo de vivir en Cuba. Pero no quieren tener agobio. No están dispuestos a sentirse agobiados. Otros incluso se van a quedar a vivir en Cuba. Van a morir en Cuba. Son revolucionarios. Están de acuerdo con el sistema reinante en Cuba. Pero tampoco quieren sentirse agobiados. Porque agobiado no se quiere sentir nadie. Nadie en su sano juicio quiere estar agobiado. Nadie. Nadie. Y Raúl Castro los separa. Los separa de ese otro grupo con el cual no hay remedio, con el cual no hay nada que hacer, con el cual no hay nada que hablar, con el cual no hay nada que intercambiar. Y los separa. A los otros hay que hablarles. Hay que convencerlos. Y demostrarles que están equivocados. Que están equivocados. Pero hay que hablarles. Hay que hacerlos entender. Todos están equivocados. Todos. Todos están equivocados. Tanto el que quiere una invasión para Cuba como el que quiere que ¡Ay, por Dios! Yo quiero que esto cambie ya porque aquí cualquier cosa es mejor que esto. No. Cualquier cosa no es mejor que eso. Cualquier cosa no es mejor que eso. Pero a ese razonamiento irracional los conduce, van conducidos por el agobio. El agobio es el que los hace sentirse así. Vamos a continuar escuchando. Preso el sentir de la generación histórica a ratificar la confianza en quienes hoy ocupan responsabilidades de dirección en nuestro partido y gobierno. y en las demás organizaciones e instituciones de nuestra sociedad. Desde los más altos cargos hasta las decenas de miles de dirigentes de base que están en la primera línea de combate. En circunstancias muy difíciles la inmensa mayoría de ellos viene demostrando con su actuación la necesaria firmeza revolucionaria y voluntad para sortear las actuales y las dificultades actuales y salir adelante junto a nuestro pueblo. Quienes por insuficiente capacidad falta de preparación o simplemente por haberse cansado no estén a la altura que exige el momento deben ceder su puesto a otro compañero o compañera dispuesto a asumir la tarea. Ok, esto es... Eso de que llegó el comandante y mandó a pararnos llegó el general de ejército y mandó a parar. Los que no estén y se está refiriendo a la dirigencia ahí le está hablando ahora a la dirigencia a los dirigentes al gobierno a todos los que componen la dirigencia en Cuba los que no estén capacitados los que no entiendan los que no quieran los que no puedan o los que se hayan cansado porque también se agobian los del poder hay personas en el poder hay personas en la dirigencia que se agobian el agobio no es exclusivo de los... de las personas de pocos recursos o de poca capacidad intelectual el agobio existe en todo el mundo los que también se sientan agobiados y tengan un puesto de dirigencia de dirigente él los invita los convoca a que se aparten pero yo voy a ir un poco más allá yo voy a ir un poco más allá yo creo que esto no va a ser solamente una invitación esto no va a ser solamente una invitación yo creo que ha llegado el momento en que este espaldarazo este espaldarazo de los que en Cuba llaman los históricos los históricos no es una institución la cual se reúne no existe un museo de los históricos no existe una asociación de los históricos los históricos son individuos a los cuales el pueblo cubano nosotros los cubanos los hemos bautizado como los históricos las personas que bueno que fueron parte de que hicieron la revolución que hicieron la revolución desde incluso antes del Granma antes del asalto al cuartel Moncada también esos son los históricos algunos históricos se han quedado por el camino incluso hubo hubo algunos que que no llegaron a existe el caso Ubermato Ubermato fue parte de la revolución fue parte de los que hicieron la revolución y bueno se apartó y eso que no es una institución el cual usted pueda tocar al cual usted puede asistir no hay un centro de estudio de los históricos no hay una agrupación de históricos no, no, no los históricos son actualmente en la actualidad Raúl Castro Ramiro Valdés y Machado Ventura porque son los tres que aún viven de esa generación bueno esos son los históricos la opinión de los históricos la opinión de ellos cuenta la opinión de ellos vale en Cuba es así mi gente en Cuba es así en Cuba eso es parte de la realidad pero además es parte de lo que muchos aceptan en Cuba una opinión de Ramiro Valdés hay que escucharla no es que deba ser escuchada es que hay que escucharla una opinión de General de Ejército Raúl Castro hay que escucharla una opinión de Machado Ventura hay que escucharla una opinión cuando vivía Almeida había que escucharla bueno faltó en esos históricos me faltó mencionar como se llama el comandante de la revolución que aún vive Machado Ramiro Valdés me falta uno me falta uno me falta uno me falta uno Guillermo García Fría Guillermo García Fría General de Ejército Raúl Castro Rú comandante de la revolución Ramiro Valdés Domínguez creo que es el segundo Guillermo García Fría gracias Indio Reverde Guillermo García Ramiro Valdés José Ramón Machado Ventura y Guillermo García Fría son los cuatro históricos que quedan vivos Guillermo García Fría gracias la opinión de esos cuatro vale igualita igualita que la de un diputado de la asamblea de la asamblea de la asamblea vale igual que la del presidente Miguel Díaz Canel porque en Cuba es así en Cuba es así es así y entonces el espaldarazo no solamente la opinión Menéndez Ramiro Valdés Menéndez Ramiro Valdés Menéndez el espaldarazo de los históricos es extremadamente importante el consentimiento el apoyo mi gente 150 personas conectadas 150 personas conectadas todo el mundo a regalarme un like que hoy llegamos a los 200 likes hoy llegamos a los 200 likes la opinión de cada uno de esos históricos es válida el respaldo de cada uno de esos históricos es válido y es buscado es pretendido y lo que están haciendo los cuatro históricos es acabando cerrando las puertas de esos trasnochados de esos ilusos de esos que murieron una tarde cuando la tarde se muere cuando la tarde murió esos que alimentaron alimentan y alimentarán la idea de que este individuo el general de ejército de la revolución y los otros tres históricos van a complacer sus sueños de verano aquí hay directas en las cuales se pide al ejército a las fuerzas armadas revolucionarias que se insubordinen para quitar del poder al presidente legítimo de la república de Cuba Miguel Díaz Canel y algunos han alimentado la idea no 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 esto el general cuando el general de ejército eso el general de ejército es el que pone el que quita el que no se que el que no se que y el general de ejército se los está diciendo apártense si se cansaron quítense del camino si no pueden pero yo voy más allá yo voy más allá está dejando saber que el presidente de la república de Cuba Miguel Díaz Canel y el ejecutivo en Cuba si considera que un dirigente no está acorde y no puede y no quiere o se cansó hay que quitarlo hay que quitarlo porque es un estorbo es un impedimento es un estorbo y un impedimento para eso que habló anteriormente que dijo Fidel olvídense olvídense los trasnochados que no quieren solucionar nada en Cuba no quieren resolver nada en Cuba estos que murieron una tarde de verano no quieren resolver ninguna situación en Cuba lo que quieren es que venga el caos y apelan a que el caos lo traiga la persona menos indicada para traer el caos a Cuba como carajo el segundo hombre de la revolución cubana el general de ejército Raúl Castro Ruz el hombre más fiel al comandante en jefe Fidel Castro Ruz como carajo Raúl Ramiro Vardé García Fría José Ramón Machado Ventura como coño se le puede ocurrir a alguien que esa gente va a traer el caos a Cuba para complacer un anhelo un deseo una frustración de cuatro trasnochados de tres que murieron una tarde de verano unos porque están agobiados y otros porque siempre han sido unos hijos de puta y unos anticubanos yo puedo entender que el exilio el exilio este caótico absurdo anormal que nunca ha sabido hacer nada han echado mano de las ideas más absurdas más locas más tontas para lograr sus objetivos yo puedo entender que a esa gente se les ocurra una barbaridad como esa pero que se les ocurra a dos o tres que están porque están agobiados a dos o tres porque creen que el mariconcito que murió una tarde de verano está en lo cierto no, no, no el general de ejército de la revolución cubana Raúl Castro Ruz jamás va a traer a Cuba el caos jamás le va a dar oportunidad a que en Cuba se instale el caos y entonces lo que nos está diciendo el general de ejército Raúl Castro Ruz es que presidente Díaz-Canel y dirigentes de la revolución del partido de la revolución cubana el que esté cansado el que estorbe el que no entienda el que no pueda pa' afuera pa' afuera completo pa' afuera pa' afuera y tienen el apoyo de los históricos tienen el apoyo de los históricos entonces mi gente adiós adiós a los que apostaron por el caos adiós a los que apostaron por el caos adiós a los que pensaron que cuando el general de ejército se parara a hablar iba a decir lo que ellos querían oír que era bienvenido el caos en Cuba en Cuba no va a haber caos y mucho menos mucho menos propiciado por los históricos porque los históricos lo que trajeron a Cuba fue la revolución cubana no el caos el caos lo quieren ustedes al caos aspiran ustedes y por eso por eso esta intervención es extremadamente importante todo lo que se habló hoy todo lo que dijo yo subrayo estas dos cosas hacer una separata separar a los cubanos que la situación durísima los tiene así a lo que un día a lo que un día el presidente Miguel Díaz Canez llamó confundidos yo los llamo agobiados hay que separarlos explicarles y hacerles ver que están equivocados hacerles ver que están equivocados que ese sistema no va a dejar de ser socialista porque hayan tres paladares aquí ocho paladares allá y aquel de allá tengo una fábrica de goma y el otro tengo una fábrica de pintura y el otro tengo una empresa de no sé qué carajo hay que explicárselo y hay que convencerlo a los otros no a los que piden invasión no no eso es otro tratamiento eso es otro tratamiento y lo otro importante es esto respaldo total al presidente Miguel Díaz Canez y a los de la dirigencia que estén agobiados también que no puedan que no puedan andando andando porque el camino el camino está trazado y a los de la dirigencia y a los de la dirigencia Gracias.